Hola, bienvenidos a Matalascañas. Me llamo Vitalia y soy repobladora de G. Lituania para venir a trabajar en Doñana a caballo. ¿Qué quiero una noche entera y despertar sin ropa? Vitalia, ¿dónde estamos ahora? Estamos dentro de la hípica del paso doble, donde preparamos los primeros los caballos y salimos a hacer el paseo. Ahora voy a cepillar, porque el caballo quiere cepillar muy bien, tiene que estar muy limpio y a ellos también les gusta mucho y esa es la rutina diaria. Aquí dedicamos a hacer rutas a caballo para gente que no tiene experiencia por Doñana y también que tiene experiencia, puede montar quien quiere. Es un paseo por dentro del Parque Natural de Doñana, muy bonito, a caballo. Oye, pero tú no eres de aquí de Matalascañas, ¿no? No, yo no soy de Matalascañas, yo soy de Lituania. En España llevo como unos 15 años, en Matalascañas unos 9 años. ¿Y te dedicabas en Lituania también al mundo del caballo? No, caballo no, pero animales sí he vivido toda mi vida en el campo, en naturaleza, encontré las vacas y otro tipo de animales, incluso caballos, pero nunca he montado. ¿Qué te trajo aquí a Matalascañas en concreto? Yo vine en España buscando otro tipo de trabajo que no sea con animales, ni con campo. He probado, he trabajado muchos años, pero al final me he dado cuenta que lo que más me gusta es eso. ¡Mira, Manuel! ¡Mira, mami! ¡Hola, chiquito! ¡Uy! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo onda? ¿Te vas a tocar caballito? Vitalia, es tu familia, ¿no? Sí, mi familia. Te presento a mi hijo Manuel y mi marido Manolo. Hola, muy buenas. Muy buenas. Oye, vaya bebé tan bonito que tenéis. Muchas gracias. Hola. Oye, le encanta. A él le gustan más que los animales, los caballos. Me gustan mucho los animales. Se vuelve loco con los caballos, los gatos, los perros. Ha salido a vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo a la madre. La madre le gustan más a los animales que a mí. ¿Cómo conciliáis la vida con un bebé tan pequeñito? Sí, yo en Ciudad no me veo y yo me estreso muchísimo en Ciudad y para mí Ciudad, te digo, ni para ir a compras y poco más. ¿Que se quiere montar en el caballo? Sí, eso es lo que quería. Este es el truco para tranquilizarlo. Cuando lo montan en el caballo, ya él se queda tranquilo. Bueno, os dejo aquí con los caballitos y yo me voy a enseñar. Dile adiós a mami. Dile adiós a mami. El pueblo a ellos, ¿vale? Venga, dile adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Vitalia, ¿qué te hizo dejar tu país y venirte a más de 4.000 kilómetros? Buscar un trabajo que no sea con animales, ni con naturaleza, ni con las tierras. Yo tenía sobre 19, 20 años cuando vine para acá. ¿Cómo fue ese momento en el que tomas la decisión? Un día he ido al INEM a buscar ofertas de trabajo y encontré una oferta para venir a trabajar en España. Y en ese momento me he decidido que eso es lo mío y voy para allá. Vine a mi casa y he dicho a mi madre que me he decidido a ir a España. Mi madre llorando, diciendo que está diciendo que eso no es posible, por favor, no, no sabe idioma, eres muy joven, muy chica, ¿cómo va a ir su sola? Y yo, nada, mamá, semana que viene me marcho maleta y me vine para acá. Suena, suena como suena, suena como está entre cubieras, sin te apanecarte un lato, suena y te quita la pena. Suena, suena como suena, suena sencillo y diferente, suena tierra de tierra. ¿Y tú conocías a Andalucía o a Matalas Cañas desde antes? Yo no he conocido nada, yo lo he visto solamente la típica foto de España, palmera, sol, el mar y ya está. Y eso es lo que he pensado cuando llegué, eso es lo que imaginé de encontrarme, pero fue mucho mejor. ¿Cuál era esa oferta de trabajo primera con la que te viniste? Era a trabajar en un campo cogiendo frambuesas, aquí cerquita, cerquita de Matalas Cañas, en Rociana del Condado, que es un pueblo muy bonito, y ahí es donde llegué por primera vez. ¿Y después aquí a Matalas Cañas? Y después a Matalas Cañas, sí. ¿Y te viniste sola, ni con una amiga, ni nada? Sola, solita. Sola, vine sola con mi maleta y con mucha ilusión. Y cuando llegaste en ese momento, ¿tú te imaginabas que ibas a estar tanto tiempo aquí o tú pensabas que te ibas a volver? Yo vine para tres meses realmente, y ya tenía pensamiento de volver y empecé a estudiar en Lituania, pero al final me ha gustado tanto, y empecé a tener amigos, con amistades, con hacer sitios, y al final ya llevo 10 años aquí y 14 en total en España. Ahora no lo cambias, ¿no? No, no lo cambio por nada. Fue la mejor decisión de mi vida, realmente. Familia, qué bien les veo aquí en la playita al sol. Muy bien, muy bien. Yo creo que si pregunta toda la playa, todo va a decir lo mismo, que la playa es muy bonita, muy limpia y muy maravillosa, ¿de verdad? Mira, lo primero, aquí hay una playa que no la tiene muchísimas playas, ni Cancún, ni nada de esas cosas. Una playa que tú te metes en el agua y anda y anda y no sabes cuándo va a perder el pie. Después hay unas excursiones que te montas en un coche que es un incursor de todo terreno, y te llevan hasta la misma entrada de Sanluca de Barrameda. Te montas en una barcaza y ahí te montas, y tú estás aquí, y en media hora está en Sanluca de Barrameda comiendo langostinos. ¿Qué no quieres langostinos? O te vienes para acá. ¿Y te comes las gambas? Las gambas y los pepinos que vas a comer siempre a este maestro. Oye, usted es de aquí, ¿no? Porque se lo conoce estupendamente. Hombre, yo te me dice una cosa, que yo soy de Sevilla, y después me ha gustado conocer Huerva, y he conocido Málaga, he conocido primero mi Andalucía, porque la gente se va a Cancún y Andalucía es muy bonita. Oye, ¿y a él también te la has traído tú para acá, no? A mi Francisco, hombre, como que yo me fui a Juan y Medio, y hice el programa con Juan y Medio, y dice Juan y Medio, corten que esta mujer se lleva al programa. ¿O conociste Itamérica? Y mañana muchas veces... Le dieron, corta, que esta mujer se viene hasta para mañana charlando. No, pero la verdad es que sí. Él vivía en Baena, y por los destinos, pues yo fui al programa, lo conocí, y ya llevábamos cuatro años juntos. ¿Y qué tal os va a vosotros después de cuatro años? Maravilloso, maravilloso. Hombre, yo lo premio no, porque cuando me haces calcio le digo... Tirititán, tan tan, tirititán, tan tan, tirititán, tan tan, tirititán, tan tan, tirititán, tan tan. Qué bueno está ahí. No me salte por Marcena. No me salte ahora por Marcena. Bueno, familia, os dejamos que sigáis disfrutando. Adiós. Adiós. Papá. ¡Tabes a Lili Mon con el tequila! ¡Con el tequila! ¡Que bebiendo las penas se te olvidan! ¡Se te olvidan! ¡Más venemos, más olvidamos! ¡La noche es larga! ¡Pídeme otro trago! ¡Tabes a Lili Mon con el tequila! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estáis preparadas para salir? Sí, claro. Mira, presento al grupito que va a salir hoy a dar un paseíto. Y mi compañera Belinda también, ella trabaja aquí, haciendo rutas a caballo y también es repobladora. Belinda, repobladora también, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Alemania. ¿Y cómo acabo una alemana aquí en Matalascaña? Pues mi madre se ha comprado una finca aquí en Almonte y por eso vivo aquí con mi familia. Mi madre y mi padre ya han viajado muchas veces por esta zona y les ha gustado mucho. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Aquí en España cuatro años y aquí trabajando pocos meses. Oye, para llevar cuatro años en España, hablas muy bien español, ¿no? Muchas gracias, siempre me alegro de escucharlo. ¿Sabías algo ya antes de venir o no? Prácticamente nada, solamente de una aplicación en el móvil y poco más. Oye, ¿y qué fue lo que te enamoró a ti de esta zona? Pues a mí me gusta mucho la naturaleza y el campo y los caballos. A mí me gusta mucho salir a los pinares, a galopar, a pasear caballo y no hay mejor zona que esta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Una rutita por dónde nos vas a llevar. Vamos a ir por dentro del Parque Natural de Doñana, por las dunas, con las vistas al mar. Un paseo maravilloso. ¿Pero esto lo puede hacer cualquier persona? Sí, puede ser cualquier persona, que tiene experiencia o no tiene experiencia. Es un paseo tranquilo. Los niños pueden montar a partir de los 12 años y la gente mayor, cualquier edad. ¿Nos vamos o qué? Venga. Vámonos. Vitalia, este es el punto que nos decías, ¿no? Es el punto más bonito del Parque Natural de Doñana, donde podemos llegar a caballo. Mira qué vistas. Mira, es un paraíso, ¿eh? Desde aquí, viendo. El mar verde por un lado, Doñana, y mar azul por otro lado, el Atlántico. Estamos a 100 metros de altura aproximadamente. Oye, Vitalia, ¿entornos así hay en Lituania, en tu país? En la ciudad, ¿no? Mira, aquí lo que tenemos no se puede encontrar en otro sitio, en ciudad menos. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida, aparte de vivir en este paisaje? Lo noto mucho más cálida, en el sentido de mi vida personal, ¿no? Es más tranquila, tengo menos estrés. En Lituania hay gente más fría, aquí son gente mucho más alegre, más agradable, más de piel, ¿no? Digamos, y la verdad, acompañando con el tiempo y con las vistas y con el trabajo que me gusta, eso es una vida perfecta para mí. ¿Echas algo de menos de allí? Mi familia, mi madre, que está ahí. ¿Hace mucho que no la ves? Hace un año no veo. Tengo ganas de verla, y a ver si sea muy pronto, porque para que ella también disfrute a su nieto. ¿Lo conoce? Por videollamadas solamente, por ahora. Pero ya conocerá dentro de nada. ¡Buenos días, amiga! ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, mira, aquí estamos grabando un programa de los reprobadores. Pues nada, aquí estamos grabando su pueblo, usted de aquí, ¿no? Hombre, llevo aquí 50 años, mi vida, más que la piedra. Yo llevo aquí más años que la piedra. ¿Y cómo se vive aquí? Aquí, de lujo. Vamos, mejor imposible. Esto es un paraíso, de verdad. Y en invierno todavía mejor que en verano. De verdad, ¿cómo se sabe? En invierno mejor que en verano. ¿Y eso por qué? Porque hay muchísima gente que es bueno, porque para los negocios, que yo lo entiendo, ¿no? Pero que en invierno te entra una paz, una tranquilidad. ¿De que os conocéis ustedes? Pues mira, yo hace ya muchos años que conozco. Sí, lo conocemos muchos años. Desde que estoy aquí en Matalascana, conozco a ella. Claro, y además mi hija tenía un caballo allí donde su suegra. Sí. También que agradecemos de los caminos de Rocío, compartir. De la playa, de Rocío. Sí, de ir, sí, sí. Pues bueno, señora, ahora vamos a dejar que siga con su paseíto. Pues bueno, pues voy a ir a comprar. Muy bien. Voy a comprar y me voy a tomar una cervecita. Muy bien, me alegro de ver. ¿Qué te? Igualmente, mi vida. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entró en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal tú? Bien. Hace tiempo he sido verte. Vamos, qué guapa está. ¿El niño? ¿Hace tú? Bien, también. Mira, ella también es la pobladora. Hola. Hola. ¿De dónde eres tú? De la, soy de Donetsk. A lo mejor que habéis escuchado ya de Ucrania, la verdad que estamos a salvo, gracias a Dios. Tanto yo como mi familia entera, ya ha traído toda la familia hace ocho años. Lo que tuvo algunos amigos, algunos, digamos, familiares lejanos, todos están fuera de Donetsk. Todos ya han salido de esa ciudad. Esa hora ya parece como un ciudad fantasma. Es una pena, la verdad, es una auténtica pena porque, habéis escuchado de Chernobyl, me imagino, pues es una zona más que ahora está completamente abandonada. Es una pena de verdad, pero es cierto. La verdad que yo antes de venir a Cipa Aventuras, porque yo estoy ya en 20 años, pero yo te quiero decir que fíjate que ahí en España ya es como quinta vez que cambio sitios. Ah. He ido a Madrid, en Fungerola, en Benidorm, al final me ha atrapado ese sitio. Perdona por ser insistente, lo que hagamos, no lo cuentes, si llegaste a mi vida de repente, no te vayas tan rápido, detente, no hagas caso a lo que dice la gente, si no saben... ¡Hola, Ricardo! Hola, buen estado, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo? Quitándonos para la rejeta que el reato. Ah, muy bien. Mira, te traigo en un sitio emblemático de Matalascáñez, un señor, Ricardo, que le va a explicar ahora la historia de aquí, de las dunas y del Chilinguito, de Doñada. ¿Desde cuándo está aquí este bar? Lo pusimos hace 52 años en Chilinguito, con los alemanes que estaban, los alemanes amontonados. ¿Y Ricardo, usted también ha sido pescador o solo saldical? Yo he sido pescado hasta hace 6 años, que ya no pesco más bien. ¿Y pescaba y se traía el pescado para su propio bar? Sí, todo lo que podía pescar para el bar, que era el soco, la cobinata, la alubina que he robado, la baila, los augures, que era lo que le gustaban a los alemanes, el ecuado también. ¿Cuál es la especialidad de aquí? El soco. Pues, Vitalia, vamos para adentro y conocemos el soco de ese bar. Venga, pues vamos para adentro. Mira, y ahí viene Marianela con el soco. Mira, qué pedazo de soco. Hola, este es el plato típico de aquí. El soco lo fuimos enteros y con un salsa verde es lo único que lleva. Cuanto más tiempo pasa, más lo pide. Y más grande quieren que sea el soco. La familia lleva más de 150 años viviendo aquí. Y después nosotros, la parte de esta se hizo en el 83. Llevamos desde el 70 por ahí, dando de comer. Lleva mi abuela. Oye, y por lo que veo por allí, por el fondo, es conocido, ¿no? Ha venido mucha gente ingresa. Sí, ha venido mucha gente y muchos famosos. El Arcángel, también viene el César de los Morancos, Manuel Lombo, que es muy amigo de nosotros. Pastora Solé también ha llegado. También tenemos un grupito flamenco. Si queréis, vamos y lo conocemos, que están aquí para que nos puedan cantar un poquito. Ah, venga, vamos a ver. Ya va llegando el momento y con las últimas luces. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Estáis aquí chando un ratito. Muy bien, me alegro. Hola, ¿qué tal? Oye, son de Huelva, o sea que de la zona sois vosotros. De la zona, de la zona. ¿De dónde venís exactamente? Pues Juan Carlos es de Aroche y yo soy de Punta Humbría. ¿A dónde vais a llevar la sevillana y el arte de Huelva? Hasta donde nos llamen y seguramente que a casi toda España. Porque dentro de nada nos vamos a Deni, a Alicante, después nos vamos a Madrid. Oye, pero como cantar aquí en la tierra con vuestra playa de fondo. ¿Dónde va a parar? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver cantar aquí en Mataracaña, cantar arriba en Madrid o en Zaragoza o no tiene nada que ver. Vitali, ¿a ti te gustan también estas tradiciones de Huelva, el rocío, el flamenco? Me encanta, me encanta la música flamenca. Me encanta la gente que canta, la gente artista, la gente que le encanta Rocío, Caballo, Blaya, Mataracaña. Tú te has gastado estupendamente, vamos. Perfectamente, vamos. Yo estoy... Oye, ¿y bailar sabes? ¿Bailar sevillano sabes? No. ¿No has aprendido todavía? He ido a clases, pero no he terminado de aprender. Oye, chicos, pues ya que estamos aquí, cantarnos un temita, ¿no? Claro, sí, entonces, vengamos allá. El sol está en otro sitio, cuando venimos de vuelta. Escondir a los vinos, la prima manera, venga la banda si fuera. Se acaban los caminos y el corazón no se entera. Para mí, venir a vivir aquí en Matalascañas me ha aportado muchísimas cosas positivas. De poder tener esos pasajes tan bonitos los primeros, estar tranquila, relajada, poder bañarse cuando quiero, a pasear. También mi vida laboral, a compaginar con mi vida familiar. Y también de tener posibilidad de criar a mi niño en ese ambiente tan sano y tan bonito. Todo 100% beneficioso para mí y para mi familia.